...de la casa. Por supuesto. Hoy estamos hablando de Jorge Alfaro, a quien le damos la bienvenida, el Secretario General de la UNAC. Vamos a hablar de la campaña Mayo Amarillo. Gracias por estar con nosotros, Jorge. No, gracias. ¿Vos sabés lo que es volver acá? ¿Vos sabés que empezamos con Seguridad Vial? Vértigo, que le hice 20 años, ¿está? Nació acá y sigue acá todavía con Nando. Y en algún momento empezamos con Seguridad Vial con unos capítulos de Trastel, que eran alemanes, espectaculares. En el programa Vértigo hacíamos un capítulo de Trastel. Y ahí empezamos con la Seguridad Vial. Entonces, bueno, y seguí, mirando en qué estoy. Más allá que tengo programas de televisión, Seguridad Vial con el Cholito, que de vez en cuando se distrae y me hace las cosas bien. Pero bueno, de alguna manera, bueno, un gusto estar con ustedes y estar con estos tantes nostalgias en este cuento. Son muchos años de mi vida. Sin duda. Estuve el otro día en Río Branco y dijo un chico que me invitó, dice, bueno, yo hace 15 años que estoy en el automovilismo. Como le digo a lo mío, multiplicarlo por cuatro y andamos bien. Vamos, calculado. Ya está. Pero bueno, aquí estoy, un gusto, ¿eh? Porque, ¿qué es este Mayo Amarillo? Y con el eslogan, ¿no? La paz en el tránsito empieza contigo. Mayo Amarillo es un movimiento de origen brasileño. Tiene 11 años ya. Que en realidad no es una cosa que tratar de invitar a todo el mundo para que por lo menos en algún momento, digamos esto, lo pintemos de amarillo, tratando de combatir un flagelo. Que este tema, hablamos mucho y hacemos poco. Conseguimos, conseguimos pocas cosas. De que lo mal que pasa, yo no sé, a mí me cuesta mucho. Y me gusta mucho hablar mal de mucha gente y de los conductores. Me gusta cómo maneja la gente. Y no me gusta decir mal, me gusta decir no bien. Pero hay cantidad de, digamos, de desconocimientos generales que hacen que esto se multiplique y pasa mal. Llegamos a un momento como ahora. Lo tenemos en determinados aumentos. Y ahora estaba con la ingeniera de la oficina y me pregunta, decime una definición, ¿por qué el aumento? Digo que siempre es un combo importantísimo. ¿Aumento? ¿Te refierís de accidentes de tránsito? De fallecidos. Sí, bueno, sin nietos de fallecidos. Fatales. Ahora. Y para Jorge, simplemente marcar una cosa. Hay una estadística, me imagino, que con esa creciente de accidentes fatales, hay una edad donde se ve más acentuada, por ejemplo, accidentes fatales producidos por chicos que recién empiezan a manejar o personas de avanzada edad. ¿Hay parámetros? Te lo digo yo, yo se lo digo a nadie, te lo digo. No, decílo vos. Te digo, mirá, entre los 15 años y los 54, los fallecidos es 68%. De esos, de 15, perdón, de 20 a 24 años es el 16%. Y después hay una franja que tiene el 12% que son mayores de 70 o más. Hay diferencias, supongo yo, en los matices de alguien que tiene más de 70 y lo que puede pasar a un chico que tenga 20, que por ahí es la velocidad. El de 70 por ahí, me preguntás a mí qué consejo le daría, si en realidad que cuando vayan a cruzar a un lado, miden una vez, miren otra vez, vuelvan a mirar y vuelvan a mirar, porque a lo mejor la distracción, los años, pensás que ya miraste, ¿no lo viste? Pero lo peor es el exceso de velocidad o la imprudencia. Y bueno, para mí, la velocidad mata, y eso es un, viste, un eslogan y una cosa que hemos dicho durante mucho tiempo, y es verdad, la velocidad mata. Sobre todo cuando sabes poco, cuanto más ligero vayas, es peor. Pero creo que la imprudencia juega un rol fundamental. Y digo por esto, me refiero a, por ejemplo, a Montevideo. Montevideo vieron los radares. Me acuerdo que estaba acá, escúchame. La caballera casi me mata al día de los radares. Pero la culpa tenés bosque, estas cosas. Pero sin embargo, ordenaron esta historia, viste, ¿está? Pero de alguna manera, eso controla la velocidad, nada más. Y pienso que en los lugares donde está controlado por radar la velocidad, no hay mayor cantidad de fallecidos o cosas mortales. Pero sí pasa en otros lados. Entonces, ¿qué es por qué falta? Falta fiscalización. O que la gente en el cartel le pare, o sea, al paso, si no hay alguien en el momento que te haga una boleta, ya no saca la foto en el de multa. Entonces, y aumentan los siniestros en la parte departamental comparado con las rutas nacionales, donde hay, no demasiado menos, pero hay menos, ¿no? En las rutas, cuando antes por ahí era al revés. Entonces, es un tema que es bastante más complicado y hay razones fundamentales para qué cosa. Yo digo, vamos en la ruta. ¿Qué es lo que pasa en la ruta? ¿Por qué? Bueno, en este momento, pavimento resbaladizo puede ser una razón de varias cosas. Otra, muchos camiones, camiones grandes, bitrenes, tri-trenes en algunos casos, autos de poca potencia, demoran mucho tiempo en adelantar. Y en salir, si invadís la hacienda contraria, yo digo, buen consejo, salir lo antes posible de la zona de peligro. Claro. Ahí está el error de cálculo, el error de posibilidades, el auto que tiene poca, y los camiones que van a 80, 90 kilómetros por hora. Y hay camiones extensos nada más. Por eso te digo, los bitrenes o tri-trenes que ya son demasiado largo. Entonces, digo, pasa eso por un lado. Por otro lado, mucha gente que no conoce las reglas fundamentales. Después digo, la peor de las escuelas o el peor de los exámenes, seguramente te dicen, la raya amarilla no se pisa, ¿no? La gente que viene, doble raya amarilla, pasan igual, los argentinos, una camioneta, y matan a dos personas. La justicia actúa, los procesan, Toma Ganudo. ¿Qué le decís a la familia de los fallecidos? Mirá que tranquila que los procesaron. Entonces, por eso yo digo, para mí, es que la justicia tiene que desalentar antes de que mates. Pero si vas en doble raya amarilla con la posibilidad clara de que el choque sea frontal, decís, no, escuchame una cosa, la pena tiene que ser tan severa como para desalentar algo. Y no pasa por plata. La libreta de puntos, que tanto se ha hablado, ¿no? Sí. ¿Sentís que puede mejorar, por lo menos a relativamente corto plazo, para que la gente se comporte mejor en el tránsito? No sé si corto plazo, pero yo digo que eso va a generar... Lo decía Marcelo Metediera, ¿no? Que es intendente de Canelones. Creo que puede haber un cambio cultural en esta historia. ¿Por qué cosa? Porque la multa en metálico hay que pagarla igual. Pero después, para mí, la otra que sería la humillación, es que vos que arreglaste con plata todo antes, ahora tengas que tomar clases con el más común de los infractores, ¿de acuerdo? Y que pierdas tiempo, y que pierdas trabajo, que pierdas lo que sea, pero tengas que tomar clases para recuperar los puntos. Entonces, pienso que por ahí va la cosa. Se apunta siempre a mejorar. Es una copia, o tratando de emular lo que pasa en otros países. España, por ejemplo, que no es esta referencia. Igualmente, va a quedar pronta, supongo, al final de ese periodo de gobierno para que en el que viene se apriete el voto. Igual después se ve resistencia, ¿no? Perdón. Incluso de actores políticos, de intendentes, que salen a decir acá no se usó el casco, ¿no? Situaciones... Bueno, el casco, en muchos casos, a veces, errores conceptuales. Yo me acuerdo cuando Botana, hoy, senador, era intendente de... Charlargo, ¿verdad? Sí. Un día me lo encontré y me dice, vos, ¿por qué me pegas tanto? ¿Por qué me decís estas cosas? Porque el casco... ¿Por qué decir que el casco no? Porque controlamos mucho la velocidad y controlamos mucho 40, 45. Le digo, pero el error, ¿sabes cuál es? Que vos pienses que a 140 un casco te salva. No, no. Es a 40 o 45 que te va a salvar un casco que te caiga. Pero hay tantos errores. Vos agarrás... Yo pongo un ejemplo que normalmente la gente no lo cuenta ni lo dice. Vos te subís al auto, apretás el freno y frenan las cuatro ruedas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el freno más importante de un auto? La rueda delantera, 70%. La de atrás, al lado de peso, física pura, directamente la atrás queda casi en el aire. Pero la moto pasa lo mismo. Claro. Los frenos más importantes son las de adelante. El 95% de los que yo les pregunto me dicen la rueda trasera. Como la opción de la moto tienes un freno u otro, frenas de adelante o de atrás, la gente que frena solo de atrás, la moto hace así, a tierra. Al otro me dice ¿y si hay agua o algo y aprieto de adelante? Bueno, si hay agua y hay arena, estás tú, estás mirando y tenés que saber que solamente el freno de adelante ahí no lo puedes apretar. Digo, son opciones. Pero ¿qué pasa? Mucha gente sube una moto y dicen, van sin licencia. ¿Por qué sin licencia? Porque supongo que se imaginan que el tener equilibrio es la parte fundamental de tener una bicicleta que tiene motor y que debe hacer lo mismo. Entonces, entramos a algo donde hay. El motociclista, y no hablo de la general pero lo veo todos los días. No se quieren mucho en eso que dice la ley que yo como automovilista tengo que dejar un metro y medio de separación. Ellos te meten 13 en un metro y medio, ¿de acuerdo? Cuando andan a fondo por donde sea, que no respetan lo que sea, cuando no conocen las reglas de juego y tampoco conocen mucho qué es lo que le conviene para manejar un vehículo o una moto, igual las cosas se complican. ¿te puedo decir algo, Jorge, con respecto a las motos que me pasa y capaz que le pasa a muchos de mis compañeros? Yo estoy todo el día en la calle. Veo que capaz que de 10 motos, 5 están sin matrícula. Sí. O sea, y pasan y van haciendo Willy y hacen lo que sea. 8 te pasan el semáforo en rojo. Exacto. Y se meten contramano. O arriba de la vereda. O arriba de la vereda. Yo digo que cuando se compra una moto se transforma en daltonico. No, pero más allá de eso, o sea, siento como que falta fiscalización. Yo no tengo duda que falta fiscalización es lo que pienso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo era un chiquilín pasabas adelante al inspector de tránsito y decías, cuidado, hoy día, inspector de tránsito, le pasa por arriba con la moto. Ha pasado. No, pero ¿cómo? Ya está. Es que no, no. Es que hay una falta de respeto general y una falta de formación y la cultura. Cantidad de cosas que han cambiado en muchos pocos años donde nada importa nada. Cada cual hace lo que quiere. Están las picadas. ¿Qué son las picadas? Los chicos arriesgan la vida en las picadas. Timbean en las picadas. Pero ¿qué pasa? Aparece la policía por acá. Hola, ojo que están viendo para acá, arranquemos para atrás. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde atacar esto? Porque los números marcan una suba. En los últimos tiempos se pusieron más de 100 semáforos. Cada vez hay más señales de tránsito. La iluminación que se está cambiando para que de noche también se vea y tengamos una buena visibilidad. ¿Por dónde vamos? El tema es un combo y el tema es muy difícil, ¿no? Hay quien dice que no vale la pena que enseñes en las escuelas, ¿no? Ayer fui a San Luis hace jueves y viernes y estuve en la frontera en Río Branco y todo con escuelas. Y seguro, vos pensás, si tienes 5 años para tener licencia, los 18 faltan una pila de años. Ahora, si ustedes supieran que ves, estás en una escuela y una nena de tercer año viene y me dice ¿te puedo dar un abrazo? Que venga la última de todas que van allá y me dijo que Dios te bendiga. Cuando vos ves lo que los niños aprenden y son los que le dicen papá, ponete el cinturón o ponete el casco que me dijeron hoy en la escuela que no sé qué cosa. Van las maestras también y lo digo que he ido a colegios de los mejores y he ido a Delta el Tigre a una clase cuando me acuerdo de un peladito chiquito que me dijo señor, ¿se puede manejar alcoholizado? Me estaba contando un tema de la casa naturalmente que era así, ¿me entendés? Entonces, creo que la enseñanza a todos los niveles. Nosotros tenemos convenio con la UTU, tenemos convenio con la universidad, tenemos convenio con todo el mundo. De hecho, tenemos cooperación permanente con la Universidad de Montevideo con los ingenieros para fabricar elementos que puedan servir para la seguridad vial. Algo alucinante el resultado que conseguimos. Entonces, y en todo el país. Tenemos 61 unidades locales de seguridad vial pero ¿qué pasa? Si yo no les cuento, no se notan. Porque hay gente que trabaja desinteresadamente, honorariamente por un tema que nos cuesta... Ahora, si sabemos que el camino es la educación, ¿no? ¿Qué falta para que no me guardas en el asunto? ¿Sabes lo que pasa? Que la educación si no la acompañas con otras cosas, entre otras cosas, primero, hay mucha gente que te dice, yo también pensé lo mismo, que no se aprende a manejar en 15 clases que las clases que te dan prácticas para aprender a manejar. ¿De acuerdo? Es obligatorio. No podés poner 30 porque estás, de alguna manera, estás diciendo el que tiene poder económico puede manejar y el otro no puede, no puede ni siquiera trabajar. Entonces digo, lo descarto. Y para muchos termina siendo un negocio de las escuelas. La escuela, yo te digo, porque yo colaboré con una escuela, la escuela no es negocio, pienso que no es negocio, sobre todo como está encarado, trabajan por poco, me parece a mí. Pero bueno, pero vuelvo al tema, digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, un día me encontré en Miami con alguien y lo paré para preguntarle y me dijo, soy Uruguay, estoy casado con una uruguaya, esas cosas me pasan a mí nada más. Entonces me dijo, doy 15 clases. Y entonces, ah, sí, pero mirá que el libro teórico es así, y lo pierden 13 por lo tanto quiero decir, llegás con una preparación teórica tan importante que sabés lo que es física pura, lo que es inercia, lo que es todo eso que es, distintos tipos de fuerzas y lo que tenés que aprender en el colegio, que si no lo aprendiste, cambiás el título, pero no importa, es física pura, y después de eso, ¿qué es lo que hace un auto? ¿Cómo debés hacer? Lo elemental, lo que hay que hacer un auto y hay que hacer un auto en vehículo. De hecho, entre las pruebas que se tiene que dar para sacar la libreta, no se sacan a ruta. No, no, eso además que, pero ojo, a vos te dan una libreta ¿por qué? Hay una explicación. Hay una explicación, que acá cuando van en Montevideo te dan permiso para circular en Montevideo, no te permitían salir, el permiso no te autorizaron a salir en Canelones. ¿Pero no es incoherente que tenés una libreta y nunca estuviste en la ruta? No es incoherente, lo que pasa que a mí me parece que como estamos nosotros haciendo el sistema, no estarían demasiado preparados para salir en la ruta cuando no tenemos de la mejor manera preparado como estamos para andar en Montevideo, en departamento cualquiera sea. Hay otros departamentos que tienen la ventaja que tienen muchas rutas incluidas, Canelones entre otros, tiene mucho más ruta, Montevideo tiene poquita cosa. Jorge, recién hablabas de autos que de repente no están preparados para sobrepasar de repente un camión, las velocidades y demás. ¿Qué pasa también con los autos cero kilómetros hoy en día que ni se escucha ni el motor? Digo, que están todos preparados para manejar esos autos. Ustedes seguramente le deben haber hecho una nota a mi amigo Alejandro Furas, que es este... Compañero mío de generación, un monstruo. Bueno, te voy a decir algo. Alejandro de mi generación. Un monstruo. Tu compañero de generación nació acá con nosotros en vértigo con Nando y conmigo con los autitos con motor jugando acá en el estudio cuando terminaba la transmisión. Mirá lo que te digo. Es brillante. Es brillante. Alejandro es brillante y trabaja y tiene... Pero ¿qué pasa? Alejandro viene y te dice en Uruguay se importan autos que tienen cantidad de elementos que no tienen, los autos que se venden en Europa que son elementos de seguridad. Fenómeno. Pero arranquemos por otra cosa más. El Uruguay tiene autos del año 60 andando por la calle, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Borramos, pesamos de nuevo? ¿No tenés plata? ¿O sos pobre? ¿El problema tuyo andás a pie? No, señores, por favor. Esto es una problemática social que nosotros tenemos que entender. O mejor dicho, que no debemos desconocer que no es esta. Lo que hay que hacer, sí, claro, digo, inspección técnica vehicular que sea más ejecutiva y organizada para todo el país para que el que tenga un auto que sea viejo por lo menos esté en las buenas condiciones que no signifique peligro ni para él ni para la sociedad. Pero controlarlo. Ahora después, con tiempo, programemos una cantidad de cosas y que se escambien autos y que, bueno, hay periodo de recambio. Han pedido recambio los camioneros también, cantidad de cosas, pero no se da tan fácil de solucionar, ¿no? Hemos tenido acá una discusión con todos los compañeros con el tema ciclovía. Quiero tu opinión de la ciclovía, sobre todo la de la Rambla. Sobre todo la de la Rambla. Yo ya dije acá. Yo, en realidad, a mí no me gusta criticar porque yo, digo, tengo una muy buena relación con Pablo y Tomsú, con los que hemos hecho y al día de hoy tanto hacemos alguna nota. A mí no me gusta, pero no me gusta porque digo no me gusta, ¿sabes? No es que critico, se me ocurre que él debe tener algún respaldo técnico que capaz que yo no lo tengo. Pero digo, Río de Janeiro existe una doble vía, mucho tránsito desde las 5 de la mañana igual, ciclovía por acá, no estacionamiento por acá. Claro. El tema que yo explico de estacionamiento por acá ¿qué implica? Abrimos la puerta por acá, salís a la mitad de una ciclovía. Lo primero que se me ocurre recomendar a la gente por si el espejo no ves, que en vez de abrir la puerta con esta mano la abras con esta. ¿Para qué? Para que tenga que ser así y pueda ver algo más que lo que te cubra el espejo. Pero eso debería ser siempre en cualquier calle. En cualquier calle. O sea, no solo en la rambla, ¿no? En Uruguay. En nuestro país, porque... En el otro lado del espejo si hay respeto, si hay distancias, de lo que sea. Muchas veces ni se usan esos espejos. Pero, ¿qué es una cosa? Esto es menos grave que otra cosa, que tú vayas con tus hijos y que los chicos salgan así, te cabran la puerta y saltan por una ciclovía y se lo llevan puesta. O para alguien que es discapacitado y viene con una silla de ruedas o algo y baja y hay que armar. Y el espacio que quedó entre que vos abrís la puerta, vos conductor, y ahí lo estamos viendo por los lugares donde se estableció que se puede estacionar autos, a la distancia que pasan los autos que vienen por la rambla. ¿Y qué alternativa, Jorge, lo hubieses buscado? Y la alternativa, bueno, lo que pasa es que había un tema que no se podía hacer arriba de la vereda por un tema de la vereda no se toca, esto es patrimonio y qué sé yo. Para mí, de cualquier manera, debió utilizarse la vereda en esa zona donde hay poca gente. me parece a mí. Pero bueno, está. Ahora, patrimonio... De hecho, ya se usaba. Y bueno, ya está. Esa es por el lado de esta historia. La otra cosa, ¿cómo le sacás vos que tenés todo que hay que pagar el estacionamiento y además no alcanza que le saques a los autos a los que van por la rambla y decís, loco, mirá, no andes más en auto? Entonces vamos al proyecto del tren que va a venir en algún momento, digo yo. Pero ¿cuál es el problema de todo? ¿Cómo bajamos al uruguayo del auto? Porque no es que vos le pongas, yo en mi auto vengo de Carrasco, sí, tanto fenómeno. ¿Cómo me bajo si me das un transporte que sea cómodo, que sea razonable? Porque cuando estás en Alemania, Estados Unidos, lo que sea, tomamos el metro, no hay problema ninguno. Acá no se te ocurre porque es un malestar. Y bueno, ¿será que tendremos que evolucionar y seguir como estaba antes? Y por otra parte, pienso que, bueno, de alguna manera habrá algo que lleve a la gente de la presidencia de la presidencia para adentro, que puede ser hasta gratis si querés, no sé, y que la parte de la ciudad, el núcleo, la parte central de la ciudad... Y bueno, que pagues muchísima plata como pasa en otras partes del mundo. Si querés venir con el auto igualmente, esto te cuenta el doble o el triple lo que cuenta vos. Claro, pero para eso entonces hay que mejorar el transporte público. Pero buscar, lo que pasa es la solución tiene que ser para los más, no para los menos. Yo estoy segura que si haces un buen transporte público, la gente lo utiliza. Yo también pienso lo mismo. Ojo, cuidado, que estamos en un momento que estamos en la crítica del transporte público. En realidad, el transporte público de repente hay una ecuación entre el poder adquisitivo y yo qué sé, no sé, si la gente puede pagar ese transporte público que vos querés y yo también. En otro lado, me acuerdo de que había taxi que lo dividían entre tres o cuatro personas. Está bien, Jorge, pero hoy en día que hay muchos ómnibus eléctricos, o sea, que no gastan más en combustible y el boleto tampoco ha bajado. No, el boleto tampoco ha bajado. Este es todo un tema, yo la ecuación no la conozco, yo de cualquier manera el ómnibus ese debe costar algún manguito más yo quiero saber después qué van a pasar con las baterías, no sé, para mí esto es un tema, yo apuesto al hidrógeno no al eléctrico, pero bueno, es un tema mío, yo manejé ya autos de hidrógeno y te querés morir, hay 280 caballos un auto, qué voy a decir, ¿cómo es? Y bueno, Toyota los tiene, porque Toyota tiene, perdón el chivo, pero tiene para todos los países del mundo con distintas opciones, no todos lados tienen para enchufar, ni todos lados tiene imposible. Igual Europa dio marcha atrás y retrocedió, el tema de autos eléctricos y demás, todo lo que se había avanzado se frenó. Y bueno, están parando en Europa en algunos lugares ya como que... Están dejando de producir y se dieron cuenta de que no podían venir. Y sí, hay problemas de todo, yo en realidad no conozco el tema en profundidad, en este momento tenemos a un chico que trabaja con nosotros que está volviendo de China ahora, donde fue a tomar un invitado a la caja de China, hablar de autos eléctricos y autos de hidrógeno también, entonces cuando venga ya les ven para que lo inviten para hacer una nota que seguramente es un valorazo que le puede decir muchas cosas, ¿no? Cuca, contestando lo que vos dijiste, el auto de los silenciosos, vos sabés que hay un proyecto y esto lo digo porque mi amigo Alejandro Curcho que es el dueño de Ajax, ¿no de acuerdo? Hicieron un proyecto y esto es un invento uruguayo de un sonido y es una vinculación con las plantas y no sé cuántas cosas más de un invento uruguayo que en este se ha llevado ha sido a China, a Japón, perdón, para el tema de que los autos tengan algún tipo de sonido, producto made in Uruguay, cosa que es alucinante el proyecto, eso es para que ustedes lo vean y después en algún momento que busquen una nota por ahí porque me parece que es brillantísimo, ¿no? Todo hecho acá, así que bueno, aquí estamos. Bien, Jorge, bueno, un placer. Gracias a ustedes, yo tengo un millón de cosas más, el día que quieran hacer, lo dije 200 veces, hago un curso de manejo defensivo, no me gusta para hacer fútbol, digo, un manejo eficiente de alguna cosa, vengo acá, así o ahí en la tribuna y para enseñarle a todo el mundo, esto es en una horita y media, charlamos de muchas cosas, les cuento, en muchos lados que doy charlas por ahí, en un deseario de 29 letras, cuando estoy en la 8, ya la gente está alucinada, lo que quiere decir que desconocen una pila, entonces, ¿no? Recorremos todo el país, lo hacemos con mucho gusto y acá, aquí en mi casa, ni hablemos, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias de enorme. Nos vamos a la pausa.